La Arquidiócesis de Managua anunció la mañana de este domingo la suspensión de las fiestas patronales en el país, incluyendo la procesión en honor a la imagen de Santo Domingo de Guzmán, como parte de las medidas que ha tomado la Iglesia Católica para resguardar la vida de feligreses ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de coronavirus. A través de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis invitó a fieles católicos a conmemorar todas las festividades patronales bajo un ambiente de oración, incluyendo en Managua, Masaya y Ginotepe, las más populares del país. Habiendo escuchado con corazón de padre y pastor el parecer de mis vicarios, de los especialistas en la salud, a los devotos, promesantes y tradicionalistas, comités y cofradías, los consejos pastorales y sacerdotes como Iglesia con espíritu maternal y con responsabilidad disponemos. Primero, conmemorar con devoción y creatividad desde nuestros hogares como Iglesia Doméstica. Conmemorar todas las festividades patronales en la Arquidiócesis de Managua desde nuestros hogares como Iglesia Doméstica en este tiempo de crisis sanitaria, producto de la pandemia. Haciéndola con la devoción y la creatividad de nuestro amor a Cristo, la Santísima Virgen y a nuestros santos patronos. Invocando el auxilio y el consuelo que nos da nuestra fe en el Señor con la ayuda de los medios de comunicación a nuestra disponibilidad. Segundo, comprensión y apoyo de la feligresía, evitando procesiones y actividades que promuevan aglomeraciones de personas. En conformidad con las orientaciones anteriormente expresadas por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y nosotros mismos con respecto a la realización de procesiones y otras actividades que promueven la aglomeración de personas, pido a los devotos, promesiantes y tradicionalistas su comprensión y apoyo evitando su...